Amigos, familia Casoliver, pues ya hemos llegado. ¡Wow! A mí nada más que chistísima vista. ¡Wow! Tenemos aquí la vista al mar totalmente. Roca Partida en los Tuxtras, Veracruz, se ha convertido en uno de los destinos y turísticos más importantes del estado. Roca Partida se trata de un conjunto de formaciones naturales con vista al Golfo, que se originaron gracias al choque de la lava con el mar en la Era Jurásica, ubicado en el archipiélago de Reviltiajigedo, en México. ¡Esto es Roca Partida! ¡Hola! ¿Qué tal a todos? Amigos, familia Casoliver, acabamos de llegar a este lugar que se llama Roca Partida, aquí en el estado de Veracruz. Es uno de los lugares más icónicos, más sublimes, más chistísimos, que podemos conocer el día de hoy. Vamos a dar este tour, vamos a conocer qué hay allá en Roca Partida, pues ven y pueden pagar aquí su estacionamiento. ¿Cuánto cobras el estacionamiento? 50, todo el día. ¡Cállese y tome mi dinero! Acá hay algunas motos que están llegando de este lado, y bueno, acá toda la gente, y acá pueden poner sus vehículos. ¡Roca Partida! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren lo más Roca Partida! Aquí están los icónicos columpios, este, de este lugar, que bueno, por aquí encontramos, la verdad que se ve muy, muy, muy chidísimo, muy icónico. Y por este lado, aquí el letrero original de Roca Partida, de este lado están los lugares que hay aquí, Roca Partida, Cueva del Pirata, Playa Ensenada, Playa Escondida, e Isla de los Pájaros. Está chida. Ah, también tienen aquí, miren, tienen fichas de internet. Si necesitan fichas de internet, de este lado, y que dice aquí, cooperación voluntaria para el mantenimiento de los columpios. Ok. Y aquí, pues, estamos en lo que es la, una de las playas, este, más icónicas, más bonitas del estado de Veracruz. Está muy bonito, me dicen por aquí. Así que, pues, vamos, vamos a conocer qué hay de este lado. ¡Wow! Creo que tenemos que caminar. Apenas pasar todo esto. Se venden cocas. ¿Cómo dicen? Pasada a los encantilados. 15 pesos por persona. Buenas tardes. Hola. Queremos ir a buscar un tiburón. No, 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 no. Vamos a ir para acá. ¿A dónde? Pues, digo yo, está el río hondo, ¿no? Lo recomendaron para acá. Ah, sí, no. Lo recomendaron que acá. Ah, bueno. No, sí. Seguro lo encontramos allá. Sí, sí. Y aquí tenemos carnada. Ahí está. Pues, aquí ya vamos caminando para... Deportes Extremos. Deportes Extremos. Acá en la playa están ahí acostaditos. Sí. Con una... Así parece pa' abuelitos de 120 años y están jóvenes. Pero nosotros vamos al Deporte Extremos, señores. Aquí yo, nuestro guía al famoso Kong. Kong. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo de Kong, así. Pegamos el pecho. Sí, a ver la pera. Estamos desplazando la pera de Tulancingo. Pera de Tulancingo. Gregorio Soto. Ahí está. Pedidos a los teléfonos. Sí, sí, sí. Agarrando aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Qué bruto fue un calicero! ¡Miren nada más de acá! ¡Van a estar grabando! ¡No! 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 ¡Hijo de pincel! Aquí, entre las hierbas. ¡Wow! Ya, estoy algo cansado. Pero, vamos a conocer roca partida. Los acantilados, ¿no? ¿Qué tal el viaje? Toda esa roca partida. ¡Ay! Ya me vengo partiendo. Entonces no llego. Vengo partiendo en pedacitos. Luego vienen partiendo pasteles. De hecho. De hecho. Veinte minutos después. ¡Wow! Ya, ya vamos a llegar. Está. Está chida esta aventura. Después de algo de camino. ¡Wow! Pues miren, amigos. Luego de caminar. Este. Ahí están tomándose algunas fotos. Ahí arriba. Ya lo vieron. Después de caminar. Ah, está bastante intenso. Pues, ya nos encontramos aquí en roca partida. Vamos a ver este extraordinario espectáculo natural. Que nos regala. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Miren nada más. Está el acantilado. ¡Wow! Por aquí es donde está la cueva del pirata. No sé si aquí en las partes de abajo. Vamos a ir hasta qué lado. Vamos a caminar. Y miren nada más cómo están las rocas. El mar. El color turquesa azul. Un color muy, muy bonito. Un color extraordinario. Un azul de mar. Y miren nada más cómo se ve allá. ¡Ah, sí! Aquí es la entrada a la cueva. ¡Wow! Miren nada más. Estoy precisamente arriba de la cueva. ¡Wow! Esto sí da vértigo. Un poquito de vértigo ver hacia allá abajo. ¡Wow! Esto es impresionante. ¡Qué extraordinario lugar! Bueno, al menos hay un cerco de nopales. Para que no se pasen para aquel lado. Nadie se quiera aventar. Por favor, no hagan eso. No se vinten. Y llegamos oficialmente a lo que es la roca partida. ¿Por qué roca partida? Porque precisamente aquí es el acantilado. Aquí es el lugar icónico que hay que disfrutar. Que hay que visualizar. Que hay que conocer. Y esto es... ¡Miren nada más! ¡Qué hermoso color tiene el mar allá abajo! ¡Wow! Sí, debe estar hondísimo. Debe estar muy, muy hondo. Vamos a ir más para allá ahorita. ¡Wow! ¡Miren! Esta parte. ¡Qué chido! ¡Qué chido está! ¡Wow! Por eso es un espectáculo maravilloso. Y esta es oficialmente la roca partida. Los acantilados. Donde estos pueden tomarse una icónica fotografía. Pueden hacer aquí. ¡Miren! ¡Oh! Ha sido un poquito de vértigo. ¡Ah! Ya está una parte de la playita. De hecho venimos de una playa. Si se dieron cuenta. Que está aquí cerquitas. Y aquí viene toda esta parte de mar. ¡Wow! ¡Qué hermosísimo! ¡Qué hermoso lugar! Poder conocer aquí en Veracruz. Este lugar tan extraordinario. Que es Roca Partida. Así que bueno. Vengan. Visítenlo. Y aquí les dejo en este video. En esta aventura épica. Más información. Sobre este extraordinario lugar. Oigan. Es toda una hazaña poder llegar hasta allá. Creo que subió. Bajó tan fácil. Pero la verdad es que. Miren. Está totalmente empinado. Allá está. Nuestro amigo Juan. Pero. ¡Wow! Sí está. Todo esto es este. Piedra volcánica. No sé cómo le voy a hacer. Para agarrarme. Y no irme de aquí directo al mar. ¡No! ¡Oh! Oigan. Sí. Está. Está muy genial. Está bonito. No la haga. ¿Cómo le hago? ¡Wow! Está bonito. Pero no sé cómo. No sé cómo pasar. Allá está. Acá están abajo. De acá de este lado. Pero. Híjoles que sí está bien. Bien empinado. Pura piedra de volcán. ¿Dicen que es esto? ¿Sí Ricardo? Sí. O me agarro yo. O me agarro la cámara. Si no. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Si no voy a dar allá abajo. Mira que está chido para que te ponga una papia. Ah también está chido. Ya ya muchos. Están chidos para los. Sí. A ver. Oh. Lo hace de chido ahí. Donde pega el agua. Wow. Wow. Te he ido primero. Que eso es más rápido. ¿Eh? Que estoy más lento. Tanto que los paso. Por ahí. A ver. O sea. Me quedo perdido. Pego con las rocas y me voy a ir rodando. Allá sí sentí que me iba directo al mar. Y adiós mundo. Ah. Era una. ¿Qué es que ahí va? Cangrejo. ¿Cangrejo? Se murió un cangrejo. Se llamaba Don Cangrejo. Se llamaba Don Cangrejo. Un cangrejo. Te esperan en los cangrebros. Ay. Ah. Te prometo que no pasas del suelo. Mira. Esa máquina del mar. Y tú que el agua me lleve. Wow. Se ve chido. Miren además todo este paisaje. Wow. Y se ve bonito. ¿Qué tal amigos? ¿Les parece esta épica aventura? Desde. Roca Partida. Veracruz. Wow. Me dice que estuve en la quebrada en Acapulco. Este. No hace mucho. Y en Acapulco está muy chido también. Un especie como esto. Donde se avientan los clavadistas. Pero está muy chico. Y aquí en Roca Partida veo que hay como un sistema montañoso muy grande. Muy, muy espectacular. En cuanto a las montañas. Wow. Se ve. Se ve muy chido. Vamos para acá. Ya están tomándose las fotos. Ya están nadando incluso. Miren nada más. Miren. Qué chido. Estos paisajes. Miren. 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 Qué padre se ve. Esto es Roca Partida Veracruz. Y ahorita vámonos a ir a echar un chapuzón al mar. Esto es de fuerte extremo. Los demás viejitos se quedaron ahí a la entrada. En la sombrilla, ¿no? En la sombrilla. Ahí está. Van al costado. Wow. Esto sí es nadar a mar abierto. No, señor. ¿Qué idea? Eso es aerodinámico. Alala de allá. ¿Te vas a pegar? Vete allá. Vete allá. A ver, a ver. Cuidado, cuidado, cuidado. Vete, me pegué, miren. Ya se me te digo. No, allá está bien. ¿Qué andes ahí? ¿Y el Pablo? No, manches. Me pegué ahí. ¿Qué tal? Me pegué ahí en la piedra porque el mar me jaló por allá. Y eso que se mira de acá tranquilo, pero no, hombre, ya cómo se ve ir allá en el volcadero de piedras. Aquí, asúmate, asúmate, ve el nivel, lo sube y luego te come. No, sí, se nota, se nota. Aquí no hay tiburones. Ya nos lo acabamos. Ya nos lo acabamos. ¿Cuál es el tour, amigo? ¿Qué es el tour? ¿Qué incluye? Aquí te estamos grabando para TV Azteca, amigo. A Radio Hormiga 105.1, Radio Tule, la Hormiga, Tulancingo. Corre uno la cueva. Ajá. Y aquí la cartelán. ¿Y luego? Roca Partida. Ajá. Ahí la de los pájaros. Ah, ok. Ya la plaventa es la. La plaventa es la que está adelante. Sí. ¿Y la roca partida cuál es? ¿Es esa? ¿Eso que está ahí? No. ¿Esa es la roca partida? Sí. Ah, yo pensé que era la de arriba, de acá. No, esa de arriba se ve mejor. La roca partida. Ah, sí, ¿de aquel lado? Esa es una punta de ellos. Esa es una punta de la roca. Ah, ok. No dicen que es una punta. Las lanchas de Tequemaco. Sí, está hondo. Sí, está. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Se ve que sí. ¿Eh? Espérenme, otra vez. Eh, los ayudamos. Venga, ando aquí grabando. Ajá, ajá. Sí, es fácil, es fácil. Cuíralos. Cuíralos. Sí, ayúdenles. Vámonos, vámonos, ayúdenles. ¿Puedes? Sí, está bien hondo. Y yo no sé nada. Sí, cuidado, cuidado. Sí, gracias. 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 Ahí está muy resbaloso. No se vayan a caer. Sí, eh, cuidado. Wow, miren, tienen que subir todo eso. Hasta allá, hasta arriba. Wow. El archipiélago de Revijajedo está formado por cuatro islas alejadas de la Tierra en el Océano Pacífico. Isla Socorro, Isla San Benedicto, Isla Clarín y Roca Partida. Roca Partida se localiza en el pueblo de Arroyo de Elisa, pequeño y característico por rodearse de regiones tropicales. En Roca Partida puedes encontrar acantilados de 100 metros de altura cubiertos de verdes pastos y árboles que crecen horizontalmente bajo la fuerza del viento. Roca Partida ofrece una variedad de paisajes coloridos que se pueden disfrutar desde la cima, donde se puede admirar enormes acantilados, cuevas, playas y algunas de las aves que habitan en las montañas de esta formación volcánica. ¿Dónde te hiciste? Aquí, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. No, yo sé qué es eso. También en Acapulco, cuando le enseñaron. Sí, se mueve, es un erizo. Sí, sí, pica. Pero sí, miren, ve cómo traigo aquí la pata igual. Esto se llama. A ver, agárralo. Mira, si aún así le quieres dar la vuelta a tu modo, no se deja. Mira, ve, ve cómo se agarra. Mira, es bien duro, ¿no? Mira, es bien duro. Vamos a ver acá. Uy, uy, cuidado, cuidado. A ver, echenlo al mar otra vez. Sí. Sí, tiene como aquí donde tiene su vida, miren. De bueno, a ver si le... Hay miles allá abajo. Yo hubiera sacado unos grandes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ey, devuélvelo. Délo, ya. ¿Por qué nos dijiste? Se echó a correr. No, 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 no hubiéramos ido en la lancha. Ya, para vivir. Pero para qué nos vamos a dar. Oigan amigos, fíjense nada más como, como pegan las olas, wow, y estamos aquí en esta, amigos familia Casuniver, pues el día de hoy aquí desde una de las cuevas de Roca Partida Veracruz, miren nada más como se ve tan impresionante, wow, está súper súper chidísimo estar aquí abajo de la tierra literalmente y todos estos arroyitos, por aquí sale el agua, hasta nuestro amigo Juan tomando también foto y miren nada más de entrada como se ve súper súper genial, está súper chida esta épica aventura, hay que agarrarse eso sí cuando venga, hay que agarrarse muy fuerte, porque como se dan cuenta, miren, 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 miren nada más, oh, está súper h-mega resbaloso para que podamos, este, pues literalmente aquí andar, pero vámonos porque sigue y continúa esta épica aventura aquí en Roca Partida Veracruz. Imagínense estar aquí en esta sombrita abajo de este roca viendo, viendo el mar, wow, está, está chido, la vista que tiene aquí, miren allá es literalmente la Roca Partida y acá es donde estábamos ahorita, de aquel lado está vértigo pasar para allá y eso es todo lo que hemos subido, wow, imagínense caerse por ahí si está terrible y eso es lo que me toca subir para llegar allá donde están aquellos, después de casi haberme caído, vamos a cruzar toda la piedra, miren por acá también había camino, no sé qué tan difícil o fácil sea este y aquí son los acantilados, ahí están todos los, wow, qué chidas, gaviotas, creo que sí, se ve chido el mar de este lado y pues vamos a cruzar. ¿Cómo la gente deja sus nombres en las pencas? ¿Se dieron cuenta? Ahí está un Juan, si alguien que se llame Juan y no ha venido, pues aquí ya está su nombre, puede darse como que ya vino, hey, ali y no sé qué otros nombres más, fíjense que hacen la mayoría de las, ah, mi amor, este, N, I, bueno, también se declaran en su corazón en las pencas de un nopal, porque no se puede en las pencas del maguey, pero está chido, todos los nopales, y creo que pues esos nopales tienen también acá de este lado, así como para que la gente no se acerque tanto al acantilado, porque puede ser peligroso. ¿Qué te pasa? ¿Cómo dices mis tenis? Yo dije, me salió un anaconda. Sí, ¿cuál? Pues se agarraban mis tenis. Yo pensé que era una víbora, una era una mojonda. No, es que sí, yo iba a cuidarlos, según yo venía a cuidar mis tenis, y nada, por cuidarlos, en el mero medio. ¿Qué tal? Llevo recuerdo. No manches, este cuate quería subirse a la piedra y pide las cosas. Que yo subí a la roca y la partí a la mitad. Yo subí a la roca, era roca partida. Parecía una roca. Pero no era roca. Mira, ya llegó la lancha. Pero fue muy suavecito para hacerlo. Nos veíamos esperando tantito, ¿qué más podemos a los dos, por suerte? Y ahora nos bajamos y ahora no va a haber lancha. Cuando vayamos llegando se pela. ¡Híjole! Sí, de hecho. ¿Cuándo van a ser 40 pesos? Ya van a ser 50 pesos. ¿Diez más? Ya sé. Dale, dale. Viene con el guía rico. Tiene que subir otra vez. Desde allá. Aquí vamos. Viendo. El mar azul. De este lado. Y viene nada más. Hay que caminar. Como unos 20 minutos. O 30 yo creo. Para poder llegar hacia donde está la camioneta. Obviamente aquí no sube la camioneta. Y por aquí cruzar todo esto. Para poder ver. Lo bonito. Ya voy bien cansado. Sí, de hecho. De hecho es una. Las selvas de los Tuxtlas. Llegar a Roca Partida es bastante sencillo. Simplemente se sigue la carretera hacia los Tuxtlas y los letreros a Arroyo de Elisa. Un poco después de las playas Balsapote y Montepío. Roca Partida es un destino ideal para los amantes de los viajes de aventura y las actividades ecoturísticas. Ya que ofrece al visitante la posibilidad de practicar escala, ciclismo de montaña, snorkel y hasta submanidismo. Esta es mi aventura en Roca Partida.